Música Mi nombre es Alexis Marín Chen Tengo más de 10 años construyendo pueblos de Margarita El visitante tiene la oportunidad de conocer un recorrido que si se quiere es interesante y también entretenido Pero por sobre todo cultural que es la evolución histórica de Margarita en todos los aspectos Pero centrado fundamentalmente en lo que es la música, el arte y el folclore Es un homenaje que hacemos nosotros aquí en Pueblo de Margarita a la labor del margariteño Pero que también es justo reconocer el trabajo de gente que no siendo margariteño También se instalaron en Margarita y han cumplido y cumplen una TDA importante en su devenir historia Destacamos de una manera muy especial cada pueblo Por ejemplo, la ciudad de La Asunción, que es la única parte de Margarita que ostenta el título de ciudad Le estamos construyendo un paseo en una calle que mide 110 metros Con todas las fachadas que prácticamente identifican a la ciudad heroica de La Asunción También tenemos la fachada de la ciudad de Por la Mar Mejor dicho, de Por la Mar, con su cine, con su imprenta, con su biblioteca, con sus paseos, bulevares En fin, tratamos también de que cada pueblo esté presente en los pueblos de Margarita De allí el nombre El segundo espacio que me llama mucho la atención y que lo hice con muchísimo cariño fue la escuela En la escuela le rendimos tributo a mi mamá, que fue una mujer que vivió 85 años Pero le dedicó 70 a la educación El Fogón es un sitio bien emblemático porque en el Fogón nosotros mostramos cómo fue el proceso de elaboración de nuestra comida Nosotros a través de ese Fogón podemos mostrar ese trabajo Pero al mismo tiempo cómo son los platos de la comida margariteña Yo me siento contento de estar aquí, de hacer todo este trabajo Trato con ella de honrar al margariteño, pero sobre todo también a honrar a mi familia Gracias por estar en Pueblos de Margarita Realmente me gustaría que lo que ustedes han podido ver a través de las cámaras de la televisión Puedan ustedes sentirlos en vivo Para nosotros los margariteños, darle a ustedes en vivo ese sentimiento que identifica Y que identificó siempre al margariteño Estamos dispuestos a dárselos con todo el corazón Bienvenidos, los queremos mucho y los recibiremos con los brazos abiertos Si estás orgulloso de tu comunidad Anímate, muéstraselo tú mismo a toda Venezuela Escribiéndonos a YoPresento Arroba VTB.gov.ve